Para siempre Tendré que recordarte Y aunque ya no hace falta Pensar que estás aquí Para siempre El gesto de mi cara Delata lo importante Que eres para mí Nada vale tanto Nada tiene sentido Ya no soy como fui Tan solo mi voz Que es como una balada Recordándote a ti Y volver a empezar Cada minuto del pasado Y volver a inventar Un camino hacia tu lado Y olvidar Y vivir Bajo la sombra de una frase Sé que escribí Que empieza por ti Para siempre Invades cada instante Y aunque no sé Y aunque no digas nada Solo mi voz Solo mi voz Que es como una balada Y volver a vivir Y volver a empezar Que empieza por ti 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 Gracias.